Y la novia de Chicharito Hernández dejó a todos boquiabiertos al dejarse ver en bikini por primera vez. La periodista española Lucía Villalón dejó claro por qué trae al Chicharito embobado y con ganas de ir al altar. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.